Que G-Dragon y Jennie de Blackpink acaban de terminar, ¿qué es lo que está pasando Jung-Mi? Quédate en este pequeño videíto porque te voy a explicar. Recordemos que las noticias y los rumores de que estos dos idols de YG Entertainment están en una relación no son nada nuevos. Pues en febrero del año 2021, Dispatch anunció e hizo pública la supuesta relación que existe entre ambos, diciendo que inclusive esta relación era bastante conocida en la agencia. Obviamente, Chingu siendo idols de tal magnitud, o sea, tan populares, inmediatamente los fanáticos exigieron la confirmación por parte de YG Entertainment. Quien ni tarde ni perezosa lanzó un comunicado en el que básicamente no dijo nada, diciendo que no podía comprobar nada ni confirmarlo porque tenía que hablar con sus artistas. Y hasta ahí nos dejó. Desde ese momento han habido miles de rumores que los involucran en una relación. Sin embargo, recientemente, un rumor que está agarrando bastante fuerza es que al parecer ambos terminaron su supuesta relación. Esto, Chingu, después de que recientemente se descubriera que la segunda cuenta de Instagram de G-Dragon dejó de seguir las dos cuentas de Instagram de Jenny. A continuación, adjuntaré evidencia. Otra cosa que también destacaban los fanáticos es que a pesar de que esta cuenta dejó de seguir a Jenny, continuaba siguiendo a las demás integrantes de Blackpink y seguía a la cuenta de la agrupación, por lo que muchos inmediatamente especularon que seguramente ambos habían puesto fin a su supuesta relación. Por otro lado, estaban aquellos que decían que esto no tenía nada que ver y que posiblemente simplemente habían tenido algún descontento. La verdad es que esto no es nada nuevo como te lo mencioné y aquí te voy a estar poniendo alguno de los comentarios de los internautas. Déjame saber tú qué opinas de este tema.